Ocho casos constitutivos de delitos han afectado hasta ahora a los censistas en la región de Los Lagos. Estas se suman a otros casos reportados en distintas regiones del país, como la encuestadora abusada en Río Bueno y el censista atacado con un machete en la ligua, por nombrar algunos. En Puerto Montt específicamente en Alerce hay antecedentes de un abuso sexual. También han ocurrido robos de sus teléfonos celulares y objetos desde sus vehículos. Fue la delegada presidencial regional, Giovanna Moreira, quien señaló que estos casos se han registrado tanto en Chiloé como en Osorno y en la provincia de Yanquihue. De estas ocho situaciones que se han dado, hay tres que no se han dado en el contexto de aplicar el censo propiamente tal, de aplicar la encuesta, sino que se han dado en contexto de horarios de colaciones de los censistas donde han visto efectivamente, no sé, el robo de un celular, por ejemplo, o también dos casos donde han existido robos a vehículos y donde se han robado pertenencias de personas que son parte del censo. Y en esos casos, los dos casos están esclarecidos en el caso de los vehículos. Cuando yo digo que hay una coordinación con todos los grupos del censo y con la coordinación regional, tiene que ver con eso. Cuando nosotros vemos que hay un lugar que puede ser más peligroso para los censistas, efectivamente se hacen las coordinaciones pertinentes para aumentar los patrullajes. Eso se está realizando en la región de Los Lagos y hasta el minuto no hemos tenido situaciones complejas como si lo han vivido otras regiones. Pero para eso también hemos hecho un trabajo preventivo, donde hemos sumado con fuerza al patrullaje mixto de los municipios que también han colaborado en los 30 municipios de la región y donde con Carabinados de Chile todos los lunes revisamos y Policía de Investigaciones, Fiscalía en el Comité Policial, la Armada también, que ha sido parte esencial también de este trabajo, para poder realizar estas coordinaciones necesarias y poder desplegar a los funcionarios y funcionarias en aquellos lugares donde más se necesite. Hoy día vemos en las conversaciones con nuestros censistas de la importancia y también cómo nuestra población ha recibido de buena manera los censistas. Eso es un indicador muy importante. Creo que es necesario también señalar que la colaboración de la ciudadanía, pero particularmente de los dirigentes de la Junta de Vecinos que ha sido un naval importante en el desarrollo de este censo y el compromiso que han tenido no solamente los censistas sino también la ciudadanía en particular. Así que estamos despejando muchas dudas respecto de aquello, de muchas fake news que existían, así que el llamado sigue siendo que reciban a los censistas que colaboren porque definitivamente esto va a ayudar finalmente a los desafíos que tenemos como país en el futuro, no solamente de nuestro gobierno sino que de los desafíos futuros que tenemos como país. En tanto, el director regional del INE, Los Lagos, Sergio Zuloaga, señaló que de acuerdo a su programática hasta ahora se ha desarrollado sin mayores inconvenientes en materia de acceso a lugares apartados en sectores rurales. Se consideró que se hiciera más bien al inicio, ya en marzo, digamos, parte de abril, también nos quedan algunos sectores justamente partir, ¿por qué? Por el clima, para llegar, todo lo que tiene que ver con la isla, lugares de difícil acceso. La idea era que fuera inicial y ahora ya nos vamos estando un poco más en los sectores urbanos para poder seguir haciendo un buen levantamiento. Ya como también adelantaba la delegada, ya hemos superado el 50% digamos de las visitas que tenemos que hacer en la región de Los Lagos, en las 30 comunas. Así que en ese sentido estamos bien contentos, vemos un buen equipo, están motivados. Hay que recordar que estamos con hartos censistas en terreno, son 1.500 censistas en terreno que están distribuidos en las 30 comunas de la región, también 250 coordinadores de grupo, digamos. Y todo ese personal en terreno, digamos, está, como comentaba la delegada, está en constante, digamos, coordinación con los equipos, con carabineros, con todos nosotros para poder seguir haciendo un buen trabajo. ¿Cuál es la comuna que tiene más bajo porcentaje y la más alta en ese sentido? No, en ese sentido vamos... No, 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 no hay ninguna comuna que tengamos que esté muy atrás, una muy adelante. En ese sentido vamos de acuerdo a lo planificado, así que ahí lo que vamos haciendo nosotros es podemos ir monitoreando con la forma de levantamiento, en qué sectores vamos mejor y en qué sectores nos vamos tan bien. Y por lo mismo vamos haciendo los esfuerzos en ir a esos sectores a recuperar, digamos, y poder contar con moradores presentes, ya. Entonces, lo que nos permite también por el tipo de levantamiento y que sea más tiempo y no solo en un día, es hacer el monitoreo diario, digamos, constante. Y ahí ver, ya, acá necesitamos, digamos, volver y así vamos haciendo los esfuerzos para que los equipos estén bien. Lo importante creo yo que como región hemos funcionado bien y que estamos con las dotaciones completas. Entonces, están los censistas, digamos, en terreno y eso es fundamental. La productividad también está siendo buena. Esperemos también que el tiempo nos acompañe en lo que queda, que se nos viene, digamos, la última parte, que es un poco más complejo. Pero ahí estamos con todas las planificaciones y viendo todo para poder hacer un buen levantamiento y cerrar un buen proceso. Respecto de los casos que ameritan investigación y persecución penal, hasta ahora el gobierno en esta región no ha presentado querellas contra los autores ni tampoco se han reportado personas detenidas por estos hechos. Gracias. 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 Gracias.